Hey que tal chicos, mucho gusto, mi nombre es Marlon Chepe y pertenezco al barrio Campoy, de la estaca Lima, Perú, Campoy. Y en este momento pues deseo invitarles a cada uno de ustedes a estar preparados para el PFJ que solamente faltan 11 días. Y en esta actividad pues vamos a aprender muchas cosas, vamos a comprender el mejor plan que su Padre Celestial ha diseñado para nosotros. Vamos a saber por qué es tan importante conocer a nuestros antepasados y cómo nosotros podemos desde ahora ser una ayuda para ellos, una ayuda para esta gran obra misional, tanto dentro y fuera de este velo. Y todo esto de una manera única y divertida. Vamos a conocer jóvenes de sus mismas edades para poder fortalecernos el uno al otro como una familia que somos. Así que les esperamos.